La Iglesia Católica Bueno, empezó porque como que tengo mucho material y poco tiempo ya me estaba regañando y no, todavía ni he empezado. Bueno, yo soy evolucionista, vaya esto por delante y me gustaría o pretendo mostrar cómo la evolución puede ser una vía de revelación de la presencia de Dios. Tuve mi problema con los santos, de hecho cambié la presentación en varias ocasiones. Al principio era San Buenaventino, luego pasó a ser San Francisco, luego dije ¿por qué no he puesto San Irineo, que es más de mi cuerda? Así que al final dije, pues casi mejor la llamamos de los santos, pero como intervienen muchos más, pues de los santos et al, que es lo que corresponde. Bien, el Papa Francisco habla a las universidades y les dice que nos tenemos que ocupar de estas preguntas en límite que realmente acosan a la gente y que deberíamos incorporar estas preguntas a nuestros discursos, tanto científicos como filosóficos, como teológicos. Y una de estas preguntas es ¿por qué somos violentos? Esta es una de las típicas preguntas de la teodicea que no acabamos de entender. Y sobre todo para los cristianos, porque somos violentos y hemos sido creados a imagen y semejanza y creemos que tenemos un Dios Padre que es bueno, que nos quiere. Visto el panorama que no voy a describir, pues la idea es que Dios no existe. ¿Qué nos dice la ciencia? Pues la ciencia, desde el punto de vista filogenético, nos dice que somos, el Homo Sapiens es un grupo hermano del chimpancé y los bonobos. El chimpancé es un grupo bastante patriarcal que resuelve sus problemas básicamente de manera agresiva, no muy agresiva, pero de manera agresiva, mientras que los bonobos son un grupo más matriarcal que resuelven sus problemas con muchas risas, muchos besitos y relaciones pansexuales. No conocemos cuál es el grupo ancestral que nos une entre ellos, pero sí sabemos que existe esta relación de hermandad como clados hermanos, si se consideran términos filogenéticos. La evolución nos ha llevado a ser Homo Sapiens actual, como somos todos los que estamos aquí, y la ciencia nos dice que una vez que nos morimos, pues formamos parte de los ciclos biogeoquímicos y polvo eres y en polvo te convertirás, básicamente. Con lo cual no es necesario la presencia de un dios y la religión puede no servir para nada o a lo mejor de una manera secundaria desde el punto de vista evolutivo. Bueno, esto es más o menos el panorama. Yo voy a utilizar en mi charla palabras como creación, imagen y semejanza, que son términos teológicos, y también el término evolución, que es un término científico, en el marco de lo que se llama la teología de la ciencia. Esa figura que tienen ahí recoge muy rápidamente lo que ya se desarrolló ayer y en parte se ha desarrollado hoy, básicamente cuál ha sido, cuál es actualmente la relación entre ciencia y fe. Arriba encontraríamos el, no pasa nada porque son dos magisterios independientes, una explica el cómo y el otro el para qué, y entonces aquí paz y después gloria. En la de abajo, pues en la figura C tendríamos a los cientifistas o el materialismo más reduccionista, que entiende que la religión es una lacra social y hay que comérsela, o ignorarla, mientras que los fideístas que serían los de al lado consideran que las ciencias o los resultados científicos son un escándalo para la teología y la religión y no hay que considerarlos. Un poco los creacionistas de los que nos hablaba ahora mismo Pablo de Felipe. Sería, él lo ha explicado muy claramente, estas quimeras intelectuales difíciles de entender, donde se mezclan los métodos y hay un poco, hay un bebedero de patos difícil de digerir. Y yo me quiero colocar en F. F sería, pues de acuerdo con Hatt, sería una relación de concordia, incluso de confirmación en un marco de teología científica, donde la ciencia podría ser un locus teologicus, digamos que daría datos informativos para hacer una teología más real, más viva, incluso que más nos aproximara a Dios. Y también la teología podría ser un marcus fisicus, donde la teología pudiera ser un soporte teórico para la ciencia. Un ejemplo muy claro, en el que no voy a entrar, pero muy claro es el de la ecoteología, que es un término que yo no me inventé ayer, la teología ambiental es una rama de la teología muy del siglo XXI y que da mucho soporte, o puede dar mucho soporte a todos los resultados que se están dando sobre el cambio climático, etc. Bueno, ahí es donde me voy a hablar, pero voy a hablar de evolución. Yo siempre me he preguntado por qué somos violentos, cuál es el motivo. Y hace relativamente poco un compañero mío, en colaboración con otros científicos, publicaron este trabajo en Nature, que a mí me pareció de una elegancia científica muy grande y muy espectacular los resultados. Se pregunta, o explica, la violencia humana como resultado de una relación de parentesco filogenético. En amarillo, desde el amarillo hasta el rojo, iría el grado de violencia, entendiendo violencia aquí como violencia que lleva a la muerte de un congénere, de uno de la misma especie, llámese homicidio, asesinato o simplemente te como por infanticidio o por lo que sea. Como ven, es un carácter que se repite a lo largo de la evolución de manera independiente. Aparecen diferentes grupos, pero especialmente, digamos que es un carácter que se fija en los primates. Todos los primates, más o menos, tienen una cierta agresividad. Estos autores trabajan con 600 poblaciones humanas desde el paleolítico hasta ahora y lo que estiman es el porcentaje de la tasa de violencia intraspecífica. Y comprueban que la tasa de violencia que obtienen coincide con lo esperable de un grupo filogenético hermano de los simios, de los chimpancés. Es decir, filogenéticamente nos comportamos de manera violenta como se esperaría que lo hiciéramos si fuéramos primos de este grupo de primates. También calculan la tasa de violencia entre poblaciones actuales aisladas y observan que esa tasa de violencia también se ajusta mucho a este comportamiento. O sea, que de alguna manera ellos dicen que somos violentos porque filogenéticamente es lo que toca. Y analizan esta tasa de violencia a lo largo de los diferentes tiempos, desde el paleolítico, la edad de bronce, la edad de hierro, la edad clásica, el medievo. Y como ven, ahí se observa una variación importante, como que hemos ido siendo en función de las culturas más o menos violentos para ahora, en la etapa actual contemporánea, ser bastante poco violentos. Aunque nos sorprenda, ese es el resultado. Si reducimos la horquilla y lo centramos un poquito más en el tiempo actual, desde el siglo pasado, ese trabajo es muy interesante, de Stephen Panker, donde más o menos viene a decir lo mismo. Las muertes por batalla, las muertes por homicidio, las muertes por agresividad contra las mujeres o los abusos, etc., se reducen con el tiempo. Es un hecho, se reducen con el tiempo. La flecha realmente lo que indica es lo que dice el libro y luego le piden, por favor, estudia más, a ver cómo vamos y entonces vuelve a repetir sus estudios hasta 2014, que es lo que tenéis, la referencia que tenéis ahí abajo. Y la tendencia es a la disminución de la violencia. Vamos a entender la violencia desde un punto de vista entonces genético, si es que es un carácter de la personalidad y tiene un componente genético. Sabemos que la violencia o la agresividad es un carácter cuantitativo que depende, está alimentado por diferentes géneros de forma aditiva. La población tiene un valor medio de agresividad y una desviación típica, de manera que se ajusta a una normal. Hay que incorporar un poco, para entender esto, el concepto de heredabilidad. La heredabilidad en sentido amplio la entendemos como el porcentaje de la variación fenotípica, tienen ahí, observada, fenotípica o observable, medible, en los individuos de una población que se debe a las diferencias genéticas. Es decir, la varianza total que observamos dependería de la varianza genética más la variación. O la varianza ambiental. Para saber si un carácter es o no es heredable, pues se pueden hacer los experimentos correspondientes de selección artificial. Yo puedo coger el ganado de lidia, por ejemplo, y veo que la agresividad de estos animales tiene una media y una desviación. Si cojo los individuos más violentos y los cruzo entre ellos, en la siguiente generación, si es un carácter heredable, voy a tener una desviación de la media hacia la agresividad, mientras que si cojo los más pacíficos, tendré una desviación hacia la izquierda y serán como más tranquilos. Esto sí es heredable. Si no es heredable, la heredabilidad es cero y toda la variación que observo depende del ambiente. Y la media no cambiará. ¿De acuerdo? La violencia sabemos que tiene una heredabilidad media alta. Vamos a dejar la violencia ahí en un punto de momento y vamos a coger otro carácter de la personalidad, que es la religiosidad. La religiosidad la vamos a entender como un carácter también de la personalidad que tiene que ver con la necesidad de encontrar lo sagrado, de buscar a Dios, de vivir de acuerdo con una espiritualidad y lo vamos a distinguir de la religión como un factor cultural. Factor cultural que podría estar conformado por los documas, por la liturgia, por los ritos, por las expresiones de arte, por todo lo que corresponde como factor a la cultura. La pregunta es si la reducción de la violencia humana puede deberse a una evolución genética que intervenga en la religiosidad o tiene que ver con una modulación por parte de factores culturales. O por el contrario, es una cuestión tanto de un componente genético como un componente cultural y su interacción. Es lo que trato de poner abajo, es religiosidad, es religión, cómo podemos explicar la domesticación humana, que es un término, el término domesticación es un término muy ecológico y bueno, pues que en el plano de las plantas y de los animales se entiende muy bien, pero para nosotros también se entiende fenomenalmente bien, pero sí que lo llamamos humanización y así no nos sentimos violentos. Bueno, ¿cómo influye el componente genético? Esto es muy, 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 muy reducido el asunto. Este trabajo es un trabajo muy interesante que se publicó en 2011 donde reducen la cosa a lo mínimo considerando que la religiosidad tiene que ver con un alelo. Religiosidad, como si fuera esto de las leyes de Mendel, que no es, es más complejo, pero por entenderlo, ¿no? Religiosidad positiva, religiosidad negativa. Y hacen un modelo matemático-teórico porque comprenderán que esto no se puede experimentar con humanos, en donde tienen una población determinada y en esta población hay un número pequeño, un 0,5% de amis, que saben ustedes que se reproducen, que tienen una tasa de naturalidad. A veces me salen términos que son más ecológicos, sin ofender. Tasa de natalidad muy alta, en este caso tres veces superior al resto de la población. En la línea continua analizan la proporción de creyentes y la fijación o la presencia del alelo R. En la línea continua hablaríamos de una situación, un escenario donde la inmigración es 5%, la deserción del grupo de amis es de un 5%, que es lo habitual, es decir, en una generación los padres dicen, amisto, no me interesa, yo me voy, o una deserción mayor del 50%, que no es el caso habitual. En el primer caso llama la atención que a la 8 o la 10 generación toda la población es amis y el alelo se ha fijado, mientras que cuando la deserción es del 50%, la presencia del alelo R puede llegar a ser importante en la población, pero claramente el número de creyentes es menor. Y el artículo llama la atención sobre la paradoja de la secularización, porque estos que desertan se llevarían su alelo R, religiosidad positiva, hacia otros miembros o hacia otras poblaciones donde no son creyentes y de alguna manera como que se llevarían la semilla de la religiosidad, lo que llaman la paradoja de la secularización, que va ayudando a la religiosidad, de alguna manera. Bueno, esto es bastante teórico, pero hay términos o hay resultados que son ya más experimentales. Ese trabajo que ven ahí, pues lo que observan es que una determinada combinación de genes relacionados con el receptor de la dopamina está correlacionado con el altruismo, la no violencia, que se hace más patente especialmente en varones cristianos que además están activados por sus valores cristianos, es decir, van a misa, escuchan la predicación, etcétera, etcétera. El componente cultural, de alguna manera, está interaccionando con el componente genético y nos explica lo que al final observamos. Estoy hablando del término cultural y hay una teoría de la evolución cultural según la cual, por ir un poquito deprisa, las comunidades religiosas que son más prosociales y más fecundas, pues en teoría deberían tener un comportamiento más social y, por ejemplo, debería de ver en estas comunidades, vamos a llamar, seguir hablando de los AMIs, pero podríamos hablar de otros grupos, serían menos o se observarían menos lesiones laborales incluso cuando no hay una obligación social patente de proteger a los trabajadores. Cuando la ley terrenal de proteger al trabajador no existe, sin embargo, en estas comunidades debería de haber menos lesiones porque se cuidan, porque se quieren, porque se protegen y porque son menos agresivos y efectivamente ellos hacen un estudio en el que con una N importante ya efectivamente descubren o demuestran que las lesiones laborales son mucho menos frecuentes en estos ámbitos religiosos. Bueno, hablamos de la evolución entonces, incorporamos el término de la teoría de la evolución cultural. ¿Existe una, o podemos hablar de una extrapolación a lo ecológico? Pues sí. De hecho, antes fue la gallina que el huevo. Lo que tienen en amarillo sería un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora, la típica síntesis evolutiva de que tenemos ahí poblaciones con un banco de genes, un pool genético donde actúa la selección natural en función de las presiones selectivas y en la siguiente generación, estamos hablando de tiempo, en la siguiente generación habrá una modificación de las frecuencias génicas o no en función de la selección natural y no solo de eso, sino de la migración, de la deriva genética, de otra serie de factores. Hasta ahí todo más o menos igual. La síntesis evolutiva más extendida que incorpora la evolución cultural, lo que viene a decir es que estos individuos son capaces, serían las líneas moradas, son capaces de modificar el ambiente y por tanto son objetos que forman parte de la selección. Hacen su propia selección artificial y de alguna manera modulan lo que les ocurre a ellos y lo que les ocurre a las especies que están relacionadas con su entorno. Eso es lo que se llama herencia ecológica. Un ejemplo muy claro es este de los castores, que son unos animalitos colonizadores, muy activos, muy inteligentes, son capaces de desarrollar estos diques que seguro que muchos de ustedes han visto en los documentales, modifican los caudales de los ríos para que se congele, modifican los ciclos de los nutrientes, la turbidez, tienen unas estructuras arquitectónicas impresionantes en sus estructuras, en sus casas que desarrollan y, claro, modifican el ambiente muchísimo. Lo importante no es que lo modifiquen, lo importante es que se queda. Cuando ellos se mueren, eso se queda así, lo cual es una ventaja para sus descendientes, que también lo mejoran. Es decir, estamos dejando en herencia algo que va a determinar a las poblaciones, pero no se lo estamos dejando en los genes, sino que se lo estamos dejando a través de lo que se llama herencia ecológica. Esta es lo que se denomina la teoría de la construcción de Nietzsche. Si estos animales tan simpáticos son capaces de modificar el ambiente y son agentes geomorfológicos tan importantes, imagínese lo que puede suponer esto. Esta es la presa de las tres gargantas en China, que ha acumulado el agua, cantidades ingentes de agua que han modificado, por ejemplo, o han deformado la corteza y han modificado el campo gravitacional. Esto está descrito en un trabajo, por si no me creen ni se lo quieren leer, en un trabajo de 2014 de De Wan y colaboradores. Imagínese la herencia cultural que le dejamos a nuestros hijos y cómo modifica o puede modificar Internet, donde ya saben lo que nos jugamos. Los humanos, además, hemos sido capaces de vivir en hábitats. Probablemente no nos queda ningún rincón en el planeta donde no podamos vivir. Esto sería un hotel de lujo hecho de hielo en el norte de Noruega. Con su capilla incluida, que me ha parecido interesante mostrar. O hemos aumentado el nivel del mar o estamos aumentando el nivel del mar como consecuencia del cambio climático. Eso es un trabajo de 2015 donde pueden apreciar el entorno. Son las islas del Archipiálogo de Salomón en el Pacífico. Cómo el mar ha ido ganando terreno a las islas y ya muchas de ellas están completamente inundadas. O cómo la antropomasa ha superado la biomasa desde el año 2020 en la biosfera. Es decir, somos capaces, somos agentes de selección, definitivamente somos agentes de selección. Y el resultado de quienes somos es resultado de la evolución genética, pero también es resultado de esta evolución cultural y sus interacciones. Por debajo de esto encontraríamos, o cómo la pregunta es, bueno, y cómo la cultura puede llegar a hacer estas cosas. Para ello introducir un tema o un concepto que es el de exaptación. Decimos que la exaptación es cualquier rasgo original por selección natural que inicialmente favorece una función concreta, pero que luego se diferencia en sus funciones. Por ejemplo, las alas de los insectos, que inicialmente tenían una función termorreguladora, pero posteriormente sirven para volar y también sirven para hacer ruiditos y entonces comunicarse entre los individuos. Algo así ocurre o se piensa que ha ocurrido en relación con cuestiones culturales, lo que en paralelo podríamos hablar de exaptación cultural. No parece que haya habido grandes cambios cerebrales, aunque sí es cierto que se generan nuevos genes. Eso es muy interesante también. A través del genoma basura, que llamamos basura, están generándose nuevos genes que son específicos de los humanos, del homo sapien. Ya no son genes, sabéis que compartimos el 99% de los genes con el chimpacé, pero estos son propios. Pero en esta evolución cultural no parece que la cuestión sea hemos sido capaces de hacer todas estas cosas porque tenemos genes nuevos, sino más bien porque hacemos cosas distintas con los que ya tenemos. Por ejemplo, inicialmente nuestros antepasados eran capaces de reconocer los símbolos, identificación, pero con esos mismos núcleos neuronales, aumentando las interacciones entre ellos, ahora somos capaces de leer y de escribir, lo que llamamos alfabetización, absolutamente cultural. Nadie nace sabiendo leer y escribir y es algo que adquirimos a través de la cultura. Y por qué no esos mismos núcleos o generaciones de interacciones entre esos núcleos no están implicados en que podamos hablar con Dios. Esto es un poco lo que se llama la reutilización neuronal cultural, donde se refiere a los casos en los que la exposición a prácticas culturales, que pueden ser la educación, que pueden ser la formación o simplemente la predicación, por qué no, inducen la formación, la activación y el establecimiento de nuevas redes neuronales que nos permiten hacer este tipo de cosas. Y de hecho, así se ha podido describir. Hay núcleos cerebrales que están relacionados con la espiritualidad, hay núcleos que están relacionados con la oración, con toda la diversidad de oración que puede haber, la oración de alabanza, la oración de contemplación o la oración de petición, por ejemplo, o luego parece que en nuestro cerebro existe, digamos, la estructura como para trascender, una evolución hacia la trascendencia. Esto no significa, por supuesto, que esto sea una demostración de que Dios existe. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con lo que se comentaba ayer, de que la ciencia puede demostrar la existencia de Dios, porque Dios es un ser sobrenatural y nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con leyes naturales. Y esto cualquier ateo podría decir, bueno, claro, es lógico que esto se pueda detectar porque la religiosidad, porque la fe, porque la esperanza, son caracteres que pueden en algún momento beneficiarte y hacer que tu fitness sea mayor. Porque vivir con fe, y alguien lo comentaba el otro día, me parece que era Luis, pues tiene sus ventajas y además los religiosos, los grupos religiosos se reproducen más. Luego la fitness es mayor. Esto era el típico ejemplo que a mí me ponían cuando estaba en clase. Paul Newman puede tener muchas relaciones sexuales, pero su fitness es cero y el currito de a pie que pertenece a los samis o al grupo que ustedes quieran incorporar ahí o poner ahí, pues tiene la mayor fitness porque tiene 12 hijos o 13 o los que tenga. Luego esto puede ser una ventaja adaptativa, que tiene que ver con una evolución secundaria, pero yo creo que para nosotros los que estamos aquí puede ser una pista como la evolución nos ha ido preparando para llegar a tener una relación con Dios. Bueno, algún ejemplo más. Estos serían las interacciones o las sinapsis que se observan en un macaco que está aprendiendo con un palito a bajar una fruta del árbol y ahí lo que tienen a la derecha, estas sinapsis no se observan cuando el macaco no aprende, y ahí lo que tienen a la derecha sería una imagen del cerebro de las monjas carmelitas cuando están en una visión contemplativa. Y lo que se observa son los centros neuronales que se activan cuando están en contemplación y que no están activados cuando no están en contemplación. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que veníamos diciendo? Pues tiene que ver con que de alguna manera la evolución genética, la evolución cultural, la evolución cognitiva y sus interacciones nos han permitido ser lo que somos, seres espirituales o una especie espiritual capaz de trascender. Y que también de alguna manera la evolución, a través de la evolución podemos ver la grandeza de Dios. Si San Agustín entendía la creación como un proceso absolutamente estático, de unidades inamovibles, era capaz de decir cosas así como más también el cielo y la tierra y todo cuanto en ello se contiene, he aquí que me dice de todas partes que te ame, y tenía una visión creacionista muy sencilla, o San Francisco era capaz, fue tan visionario de establecer relaciones de parentesco sin tener idea de lo que eran las relaciones filogenéticas, o San Buenaventura en su itinerario hacia el alma, pues ya hablaba de los vestigios de Dios en la creación y hablaba de la imagen como la percepción de la inteligencia y la semejanza como el espíritu. ¿Cómo no vamos a ser capaces de ver la grandeza de Dios en un proceso evolutivo como el que conocemos, que es tan espectacular y que es tan impresionante, yo creo? San Irineo era bastante más evolucionista y sus posteriores, los neo-irineanos, ya hablaban de dos etapas, la etapa de la imagen que sería el homo sapien en su origen y la etapa de la semejanza que sería el hombre actual. En este proceso evolutivo hemos ido adquiriendo esta capacidad de trascender, de comunicarnos, de buscar a Dios como característica particular, si quieren es una sinapormorfía típica de los humanos. No podemos dejar de hablar de Chardín, la evolución como una bocanada de fresca, porque en su teología del momento existencialista de la muerte, él habla de un universo abierto, de un universo en permanente cambio, un universo que evoluciona, un universo de posibilidades, un universo de vida en definitiva, que realmente es lo que es la evolución. La evolución es ese permanente cambio, esa permanente aparición de nuevas posibilidades, una teología de futuro, no una teología de pasado. Dice Luis Oviedo que está presente y otros autores, el ser humano es un co-creador creado. A mí me gusta más decir que a través del transcurso de la evolución genética hemos ido gestionándonos a través de la evolución cognitiva y cultural. Gracias a la evolución la humanidad ha sido capaz de autotrascender en el conocimiento y en la acción hacia la divinidad. La evolución genética y social hacia la no violencia, desde nuestro pasado más violento hasta estar cada vez más próximos a Dios. Esto que no soy yo es Cristo, el no violento que vive en mí. Un vaciamiento o un llenamiento de esta kenosis de Dios. En definitiva, yo entiendo la evolución como un proceso de cambio que nos ha permitido ir y nos permite ir convirtiéndonos, cambiando, acercándonos a la divinidad. Yo creo que desde un punto de vista evolutivo se entiende mucho mejor el itinerario del alma que proponía San Buenaventura. Pablo nos ha hablado de Charles Kisley y él decía en una carta que le escribió varias a Darwin, le decía, sabíamos que de antemano que Dios era tan sabio que podía hacer todas las cosas, pero he aquí que es mucho más sabio que eso, que puede hacer que todas las cosas se hagan a sí mismas. Es un pensamiento con el que yo comparto y ya sí les dejo mi propia reflexión a través de la evolución genética, cognitiva, cultural y sus interacciones. Los procesos biológicos, cognitivos, creativos y afectivos, genéticos, culturales, nos convierten en sujetos de posibilidad, de los que hablaba Raner, incluso hasta sacrificar nuestra propia vida antes de matar a otro. De lo que hablábamos de la violencia con específica. Capaces de labrar respuestas muy complejas, sino que se lo digan a los diplomáticos, y no agresivas frente a la no violencia. Definitivamente creo, estamos en el camino. Hoy estamos más cerca de la semejanza de Dios que hace 200.000 años. Si existe un ahí fuera, alguien ahí fuera o en el corazón interior, un Dios que estuviera pacientemente, sin espacio ni tiempo, esperándonos para revelarse al ser humano, podríamos entender que la evolución de las formas vivas es el vehículo más creativo, más diverso, más equilibrado y más bello y elegante para acercarnos poco a poco a él. Gracias. 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 Gracias.